Pero si Ford Fons es el distribuidor oficial de la marca JK de pantallas Incel, ¿por qué este otro distribuidor tiene la pantalla JK, pero más barata? No sé. Esto es un problema que nos han planteado algunos clientes. Después de mucho investigar y consultar directamente con la marca JK, la respuesta es porque lo que venden estos distribuidores supuestamente JK son falsas. JK también es víctima de piratería. Y cuidado, porque las pantallas JK originales son muy buenas. Tienen muy buena imagen y aguantan los golpes mucho mejor incluso que las originales de la marca Apple. Esto lo pusimos a prueba en un video y te lo dejamos en la descripción. Sí funciona. No puede ser. Ahora, ¿cómo sabemos que esas pantallas que puedes encontrar más baratas en otros distribuidores son falsas? Hemos comprado de otro proveedor una de esas pantallas, la hemos comparado con lo original y junto con JK hemos llegado a las siguientes conclusiones. La pantalla falsa se nota que es una especie de remanufacturada, que no tiene nada que ver con la marca JK. El montaje parece de una pantalla no nueva sino reparada. Y de hecho, la parte superior se ve pegada a mano. Tiene una parte rota en la zona baja, parece que tiene óxido en la parte inferior derecha y ese tipo de pantalla con el tiempo se te puede despegar del marco. Y estamos 100% seguros de que esas pantallas JK no son originales porque principalmente no tienen el código en la parte inferior que las identifica. Adicionalmente, JK solo tiene un tipo de empaque, pero en este caso de la pantalla falsa, la caja es más pequeña que la original, el logotipo superior tiene poco brillo, la tipografía donde dice Incel Display Module tiene una tipografía más delgada, de tipo regular, no volt, y esta ventana es de mala calidad y tiene un recorte no redondeado. La cuestión es que sobre esta pantalla JK falsa no podemos decir que es una refurbished de la original. No tiene nada que ver, es de otro fabricante. Lo que pasa es que se aprovechan de la marca y el prestigio de la marca JK para vender su propia pantalla. Ahora, ¿es tan importante que una pantalla compatible sea falsa u original? Pues depende de ti. Yo por lo menos prefiero tener un billete de 10 euros que sea verdadero y no falso. Tal vez con el billete falso puedas hacer alguna compra, pero quizás vas a tener algún problema. Desde ahora en adelante no te dejes engañar comprando supuestas pantallas JK porque sean más baratas en otros distribuidores, porque te puede salir a la larga más caro, por cuestiones de garantía, durabilidad, calidad y un largo etc. Compra pantallas originales de la marca JK. Y si tienes dudas, revisa los detalles que te hemos mostrado en este video. Con toda certeza puedes encontrar las originales en 4phones.es, así como muchos otros repuestos y herramientas. Muchas gracias por ver nuestro video, hasta la próxima. Esto fue para 4phones España, más que repuestos.